Ahora vamos a Tayo, donde hay una comunidad católica que pertenece a nuestra parroquia de la catedral. Tayo está por allí. Yo no sabría cómo llegar, pero está en esta dirección. Es una isla con su propia capilla y casa sacerdotal, pero la atendemos nosotros desde Buca. Cada domingo el párroco o yo mismo viajamos allí para celebrar la misa. A la Eucaristía acuden tanto los habitantes de Tayo como los fieles de otras pequeñas isletas. Oficialmente la misa empieza a las 10, pero aquí tenemos nuestro propio horario. Puede empezar a las 11 o 12, cuando ya todo el mundo haya llegado en sus botes. Como una institución, la Iglesia Católica en nuestra diócesis dirige o apoya especialmente en las zonas rurales. A 498 centros de educación desde el kinder, las escuelas primarias, secundarias, preparatorias y técnicas. En mi servicio episcopal el mayor gozo que me causa es la parte pastoral. Cuando puedo dejar mi despacho, la computadora, el montón de papeles, cerrar la casa y subir a una lancha para visitar a una comunidad parroquial. Para visitar una parroquia, dedico a veces una semana. El trabajo en Bougainville es extraordinario, muy noble, pero realmente es un gran reto. Es una bendición de Dios que yo pueda estar aquí y ser parte de esta isla y de su gente.